¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full HD. Hola, soy Eddie y hoy 14 de marzo estamos celebrando el mariachi de Paula de Panteo y sus papás con el mariachi juvenil Primera Clase. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí de mis amores ya no me hagas parecer! ¡Aquí de mis amores ya no me hagas parecer! ¡No crees que me estoy muriendo orgullo de tu querer! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Y que me quieres mucho! ¡Yo te quiero a ti! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Y que me quieres mucho! ¡Dos! Un aplauso bien bonito Familia, buena paula Con muchísimo amor Vamos a hacer un cambio Por la silla del frente Eso, para que quedemos todos Viéndonos las caras Toma asiento, princesita Con muchísimo amor, reina Este bonito detalle de parte de tus papitos ¿Dónde están los papitos? Bien cerquita Y esa es cualita en mi cuerpo Ven, ven, ven Y como te salen A ver de Ituchu 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 Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año Cien mil Vamos a decirle con amor Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplas muchos más Que la grima te cuidé Que la grima te cuidé Y que te cuidé bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y felicitaciones Sí señor Para pasarla bien Para bailar Para disfrutar Para cantar Los amo a todos Gracias Bueno Paula La siguiente canción De parte de tus papitos Con mucho amor Porque eres la princesita Que lo miras Tengo una excusa en mi mente Para recordar que diga Que a mi casa regresa Es una mágica princesa Que en pijamas y con trezas Ella juega a ser mamá Ya se ha dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir Que mi corazón Se ha vuelto dueña Y me alegra Y me alegra la existencia Tan solo en ella pensar Entre el colegio Y la tarea Vas creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay Te quisiera detener Pero un día Se irá de casa Y entre sus cosas Llevará Un pedazo de mi alma Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darte Tantas cosas Quiero darte Tanto amor Y tanta atención Y enseñarte Y enseñarte cada día Tu importancia Y tu valor Quiero cuidarte El corazón Ay, ay, ay Te quisiera Te quisiera detener Bueno, Paulita Te invito a que apagues Tus quince velitas Con esa razón Que hiciste Será tal vez Tu día más deseado Una ilusión Y el sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Por el sol Y temerás Al te sentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Tosa más Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te han creído Quince primaveras Quince flores nuevas Con una vida entera Por revivir Por ti Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te han creído Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por revivir Por revivir Fuerte el aplauso Que se escuche Esa ciencia primaveras De nuestra princesita En el baúl Toma asiento Por favor Y ahora sí vamos Con un bonito homenaje Para la reina de la noche Esto que dice Vamos Sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes Una cosa No encuentro las palabras Ni beso Niña hermosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuánto Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Niña hermosa Y te entrego En esta rosa La vida Que me pueda quedar Y te entrego 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 Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes Una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Fuerte el aplauso, por favor Bueno, y todos pendientes a la luz porque la vamos a apagar, ¿cierto? Bueno, los emociones Apaguen la luz porque va sin luz esta nochecita Con seguridad en la oscuridad se ve más bonita Todos te cantamos, te felicitamos en este tu día Te acompañaremos toda la noche, viva la alegría Como dice Denos un abrazo feliz, denos un abrazo Formar que la noche sea para ti y para nosotros y ya Que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar Saque la botella a saber de lo que no vas a invitar Guarda las palmas y el abrazo, ¿cómo dice? Ya brinda la luz y venemos luz y queremos verte Dime muy feliz, pero muy feliz que tuve un besito Hoy en la mañana, que si nadie quiere beber, que si nadie quiere tomar Saque la botella a saber que lo que no vas a invitar Los señores con gusto, este día te presenta luchoso En el instante te encuentres gustosa Y tranquilo, tu fiel corazón Dime vivo y feliz en el mundo Sé que nadie quiere tuve tu mente Dejo que el sonore de tu frente Y con las gochas sirven a hacer Fuerte las manos Fuerte las manos Ahora rápido, más rápido Nos vamos conmigo Yo, yo voy a la maria, chico Pero parte las manos, ¿vos las escuchan? Eh, eh, eh Al mirar tus lindas formas, pues al mirar tus lindas formas Yo me digo, ay, no se la sabe, Paulita Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprezo Yo me digo, ay, Paulita Ay, Paulita, Paulita, Paulita Es el hombre que yo te amo Y ahora sí, paramos el bailecito un momentico Porque nos vamos con el zapateo de su mariachi Pero necesitamos las palmitas de toda la familia ¡Tú fuertes las palmas! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Fuertes las palmas! ¡Chá, chá, chá, chá! ¡Un, dos, tres! ¡Fuertes las palmitas! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡El baile del perro! ¡Que lo baile del agua! ¡Que lo baile del agua! ¡Que lo baile pujao, 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 pujao ¡El baile del perro! ¡Uy! ¡Que lo baile del agua! ¡Que lo baile del agua! ¡Que lo baile puja, 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 pujao, pujao! ¡Y ahora sí, mi reina, venga a hacer bala! ¿Con quién quieres bailar del mariachi? ¡Sólo por hoy el que tú quieras! ¡Uy, vea, se lo va a rompear! ¡Continuos a bailar! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, se lo voy a quitar! ¡Se lo voy a quitar porque le tocó a la cumpleañera! ¡Siga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡De la cintura! ¡Te voy a explicar! ¡Cómo se tiene que bailar! ¡Se busca un compañero que se quiere hacer bien! ¡Que sea flaca, que sea gorda! ¡Eso no debe importar! ¡Con las piernas cuando el suelo van haciendo chiquicha! ¡Con las piernas cuando el suelo van haciendo chiquicha! ¡Con las piernas cuando el suelo van haciendo chiquicha! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiquicha! ¡Chiqui, chiqui, 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 chiquicha! ¡Y cómo dice? ¡Un, dos, tres, va! ¡Cómo lo dice Ayano! ¡Se prendió la fiesta! ¡Esta noche va a beber trigo en la misera! ¡Porque voy a dar cerrochi, cerrochi, cerrochi! ¡Esta noche no cerrochi, cerrochi, cerrochi! ¡Yo soy el que le cae! ¡Cava, cava, 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 planta, planta, clava! ¡Yo soy su carmintero! ¡Yo soy su carmintero! ¡Vuelte y capa al frente porque no están bailando ahí atrás! ¡De frente con su mariachi! ¡Manitas en la cintura, en la cintura, en la cintura! ¡Y bailando! ¡Un, dos, tres, mares y... ¡Que lo baile del perro! ¡Que lo baile del aho! ¡Que lo baile de aho! ¡Que lo baile de aho! ¡El baile del perro! ¡Uy! ¡Que lo baile de aho! ¡Que lo baile de aho! ¡Que lo baile de aho! Y en mis días y en mis noches Yo duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo Uy mamacita En mis días y en mis noches Cuando en mí me despierto y en mis sueños se contempla y te digo ¡Gosa lo reino! ¿Y cómo dice? ¡Chabela! ¡Paulita! ¿Cómo así que se le olvidó? Fuerte el aplauso para la reina Muchísimas gracias princesas por participar Sí señor Y ese aplauso para la reina ¿Dónde está Virgo? Con mucho cariño hasta este momento va nuestro show Pero de parte del mariachi Que tenemos este detallito para que te acuerdes siempre de nosotros Y también te vamos a obsequiar una canción más antes de despedirnos Si tienes alguna mente, algo que quieras escuchar Se reciben sugerencias de la familia ¿Cómo dice? Entonces, ¿cuál? ¿Qué dicen los papitos? Vamos a amenizar mientras lo piensan Alguien me gusta Pero no puedo destruir ¿Cómo se la sabe? De una vida construida Que no puedo destruir Yo qué sé ¿Cómo? ¿Mi niña bonita? Claro que sí ¿Viste? Cántale bonito el papito ese besito Ese abrazo Para la reina ¿Cómo dice? Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisiera de un niño Quisiera de tener un niño Luego les nace una niña Una fecha y dulce flor Y después la quieren tanto Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es mi niña bonita Con su cariño Cuando la llevo a querer Y si un día se casa Mi niña Vestíate en el curviño Recuerda de que soñaba Con que al nacer Fue un niño Por eso rezo Y le pido Al señor Del gran poder Que el hombre Que se la lleve La sepa Siempre Querer Y el aplauso bien merecido Para la reina Su mariachi Que va a venir Primera clase Que siga la rumba Y hasta una próxima oportunidad Nos regalas Un agotico Con el mariachi Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil Primera clase O comunícate Al 372-6721 O al 310-595-4908 O al 310-9721 Un agotico O al 310-721 O al 410-721 O al 410-619-4808 O al 310-721 O al 310-721 O al 410-6262 O al 510-721